El club más grande de Chile también sufre derrotas. El club más grande de Chile también sufre derrotas. El club más grande de Chile también sufre derrotas. El club más grande de Chile también sufre derrotas. El club más grande de Chile también sufre derrotas. El club más grande de Chile también sufre derrotas. Sin crisis no existen desafíos. Pero hoy se enfrenta a Liga y ten la seguridad que en la mente de los jugadores no es en Liga la función de Boca Libertadores, es un equipo ecuatoriano. El club más grande de Chile también sufre derrotas. El club más grande de Chile también sufre derrotas. En 11 minutos del segundo tiempo pone en ventaja al Popular. Anotó, anotó el pequeño gigante Carranza para los salvos. Pero el fútbol siempre da revanchas. Estos son los 11 de blanco y negro que van en busca de la estrella número 28. Anotó, 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 anotó. Anotó, 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 anotó. ¡Gracias! 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 Ejemplo de valor. Pronto. Uno para querer a Colo Colo tiene que quererlo en las buenas y en las malas. Tiene que ser que viene un partido un partido que no es importante yo creo que sí es importante para mí todos los partidos son importantes y Colo Colo en Chile, para mí. Siempre van a ir a ver. Voy y dejo la vida por el lado. ¡Gracias! 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 ¡Oh, por favor! ¡Gracias! ¡De Colo Colo! ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! 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 Por arriba parece que es Santiago Morrill, impulsado por David, por arriba de la defensa de Capur. En estos momentos, el presidente de la Águil Provencio, Carlos Marquinhos, hace el turno de la estrella de Capur. ¡Feliz! 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 ¡Gracias!